Si pudiesen ver en estilo que educaríamos, oye, ¿a quién eres tu voz? No sé por qué, yo ahora me lo estoy con yo, está ahí, me parece que está fascinando. Pero ahí dentro de todo lo que da en el estilo. Vamos a intentar. Al poder de la cámara le digan alante, esto es una cosa que no va a tener. Estoy incapaz de estar fiesta, entonces bueno, lo que digo. Bien, vamos a estar, nada, la apuesto. Supongo que José María Román me habrá nombrado. Estaba en el nena para pie, con la policía que trabaja para los trabajos. Bien, yo pertenía al grupo de investigación, del centro de educación. Y realmente mi misión dentro de este grupo es dar mucha cara y tratar de los talleres. Y lo hacemos, de todas formas, a los cerebros de un grupo, pues permanente, ¿no? Lo cojo junto, lo que va a costar siempre es lo que les transmitís vosotros. Y sobre eso, todo este tema revolucionario. Bueno, gracias a todas las personas que han hecho el conocido de India, que se ha permitido que, por supuesto, ya no lo seáis tanto. ¿Vale? Pero bien. Entonces, fenomenal. o van a hacer, apasionar mucho a ustedes. Bueno, así quiero tener una enseñanza desde esta mañana. Bien. Antes de que lo veáis, que todo lo que tenéis, vamos a ver, y yo seguro que ya lo sabéis, hay un rato con nosotros que vamos a ver en algún momento, entre todos, lo vamos a ver. ¿Estáis dispuestos que hacía un poco el baleazo? El baleazo tirando a monos, lo digo por cara a los gente. Entonces, en el que hay los que hay punto de motivación, ¿vale? El baleazo tiene que ser todo obligatorio, pero yo estudié un colector de monjas, y las cosas no eran obligatorias, eran recomendables. Que decían que era distinto, porque yo no encontré la diferencia. En mi canal hay diferencia, es la gran masa con diferencia. En el pleno, lo obligatorio es recomendable, y no es lo mínimo. Entonces, son no obligatorios, pero es recomendable. Y seguro que lo cojan por donde ir, por donde ir, por donde ir, por donde ir, ¿vale? Vamos a poner de pie, lo que explica lo que vamos a hacer, vamos a poner en esta parte. Vamos a intentar desplazarnos por toda la sala, pero tened en cuenta que no hemos podido arrastrar, no hemos intentado, no hemos podido arrastrar las mesas. Vamos a intentar movernos, tampoco muy rápido, ¿vale? Pero ocupando la mayor parte del país, ¿sí? Entonces, la mitad rara. ¡Vamos a tener un salido! ¡Vamos a tener un salido! ¡Sí! ¡Ah, es un salido! ¡Sí! Pero, a lo mejor nos matan, ¿no? Bien, o sea, en el vacío no. Bueno, vamos. Vamos a poner aquí, porque yo me dio el nombre de la altura. Lo disimula. Ahí va, ¿no? Sí. Ah, como se ríe. A ver, no se me ha tocado desde también. Ya no hay locas de los estudios educativos. No hay locas de los estudios. Sí. Consiste en los siguientes. Esto parece un supermundo que no está mucho. Bien. Flor, no puedo ir a apoyar. No. No. También está suelto. ¿Vale? No hay más para adelante. Bien. Hay una actividad que es con la que nos gusta mucho nosotros empezar, porque es la que marca la diferencia. ¿Vale? Todo el mundo se llama lo que se yoga. Aunque haya casucado, lo habrá oído. Se yoga. ¿Vale? Y hay otra cosa que es el yoga de la revista. Hay un bíblico en la isla, Madagascaraya, que no se ha contado la historia porque no vaya mucho tiempo. Pero la cuestión es que, que hace muchos años, en un parque, como podría ser hacer retiro, todos los días, como es todo lo cual, a la mañana, a la mañana, a las 8, a las 8, a las 10, y a partir de... ¿Vale? O sea, un bíblico a la gente que quiere, que hagan un ratito yoga de la revista. Y luego ya la gente se va a trabajar, o sea, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar, la mañana conmigo, haciendo un poquito de yoga de la revista. Para lo cual, es para cocinar. A mí me han dicho que es muy cómoda, pero no la necesitamos en este instante. Tenemos que soltar los brazos, debo ir a ver si, movimientos para que quieran más. ¿Vale? Sí. Es que ya es como un chocador, no se pregúnta. No hay que ir. 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 Bien. ¿Estamos ya al puesto? Es de la chica. ¿Verdad lo que puedo hablar? No hay que ir. ¡No hay que ir. ¡No hay que ir. No hay que ir. ¡No hay que ir. Vamos a ir. Vamos a despedir por la sala. Tenemos que ir a un parozo, por las personas con las que vamos a ir ocultando. Aquí lamentamos que esto nos va a parecer un análisis. O es imposible que amemos dando vuestras. Entonces, ocultar los niños con los nervios. Y nos dicen hacer lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vale? O reír, si no pasa nada. Yo no sé. Yo haría lo mismo si fue ir nosotros. No pasa nada. ¿Vale? Consicen hacer lo siguiente. ¡Ho, ho, ja, ja, ho, ja, 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 ja. si deoba, si deoba, si deoba arribe�� una... Hay que de abajo alguna vez nuestros loisst a определirán, sinadores. ¡Audio, fav, ya, ja, 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 ja! ¡A ver, simulátran! Vale ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 para los cuales eran una más y me ponían aquí tenéis todos que íbamos haciendo ridículos ¡Ja, ja, ja! ¿Oye, luego? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y alquiler duro ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a seguir con un nuevo ejercicio y a recuperar el agriento, ¿vale? Para lo cual, vamos a seguir con la constante que hay en el 3D y el 3D y el 3D Porque el 4D es que todos los demoramentos tienen los corragos, y no se desprende, porque los demoramentos hacen una externa y en una externa y en una externa y en una externa normal ¿Vale? Entonces, nos imaginamos que tenemos una habitación en llegar a esta debonita, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con el deudados. Y hacemos lo que tiene. ¡Gracias! 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 Pero no hay una noche con el último que no hay ahí. ¡Vale! ¡Gracias! y 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